¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo, nuevo video. Primero, una disculpa a todos, me he tardado en subir este video, ya que es un, digamos, un tipo especial, 500 suscriptores. Y ya hace varios días que hemos superado esa cifra. Pero bueno, más que especial, les quiero agradecer todo el apoyo que le han brindado al canal últimamente, en verdad muchas, pero muchísimas gracias. Sé que hay muchos errores por corregir, pero poco a poco con su ayuda traeré contenido de más calidad. Por ahora estoy enfocado en equipo un poco profesional, necesito un micro, lo cual ayudará mucho en la calidad del sonido, estoy trabajando en ello. También estoy viendo la forma de comprar una computadora. Para los que no lo sepan, por ahora todo, absolutamente todo, lo hago con mi celular. Grabar video, grabar voz, editar, etc. Pero bueno, un poco más de tiempo y daremos el salto a más calidad. Paciencia. También estoy trabajando en abrir una página de Facebook y cuenta de Twitter, aunque sé que esto no es gran trabajo, pero no he tenido mucho tiempo. Y ahí podemos conversar un poco más, ya que me gustaría que todos ustedes me dieran su opinión, sus puntos de vista para el diseño del canal. Un banner lindo, al igual que la imagen de perfil. Un logotipo lindo. Y bueno, ahora pasemos a la parte de los saludos y comenzamos con Juan José Muñoz. También para Juan Pablo Ruiz Chávez. Para Drax Drag, que nos apoya desde Colombia. Saludos. Para Leonor Rojas González. También para Miguel, Miguel Gamer. Poyolol Hola. Y también para Cristóbal Eduardo, que nos apoya desde Honduras. Saludos Rey Leonidas. Feliz cumpleaños. Un poco tarde, pero seguro. Y por último, para Mauricio González y Gonzalo, que nos apoyan desde el clan The Best Train. Bueno, ahora estamos en el clan Furia Dragón. Un saludo para Rodolfo Sierra Sarmiento, que me ha dejado el código de su clan en un comentario. Saludos para todos. Son un clan de Colombia. Clan 48 miembros. Bueno, 46. Lo que vino un compañero conmigo, Pochito. Bueno, y yo. Bueno, son 46. Saludos para todos. Vamos a ver todos sus miembros. Buenos jugadores, activos. Todos con liga. Y bueno, saludos a todos y suerte. Bueno chicos, antes de despedirme, les quiero recomendar un canal que hace muy buenos videos de Clash of Clans. Se llama Maomix. Les dejaré un enlace en la descripción de este video. Los que gusten ir a ver un video, si les gusta, suscríbanse. Apoyemos a la comunidad de Coop, chicos. Y saludos a todos. Muchísimas gracias por el apoyo nuevamente. Y veremos que en esta ocasión he hecho algo sencillo para los 500 suscriptores. Veré si puede ser algo mejor para los 1000 si es que llegamos. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Chau. Chau.